Continuamos con las acciones de este primer partido de esta semifinal que enfrenta el equipo del BIS, que es el equipo con un enorme totalmente negro, y el equipo de Ramiro, el equipo de Belén, el equipo verde. 0-0 continúan las acciones de este partido con una temperatura de 31 grados centígrados, sol picante, sofocante, acá en la montaña mágica de Siloé. Repetimos, 0-0, va avanzando el equipo de Luis, que ha tenido más oportunidades para abrir el marcador, pero no las ha aprovechado. Ahí está el popular Pichi, que también entrena a los niños del programa Siloé Visible. Hoy, domingo, 28 de enero de 24, estamos desde el Monedicado, Venezuela, Comuna 20, más conocida como la montaña mágica de Siloé. Y así se desarrollan las acciones en medio de este primer partido de la semifinal del torneo de Pachita, de Pachito de 40 años, del torneo de 40 años. Pega en el palo, se salva el equipo de Belén, un avance efectivo del equipo de Luis, pero pega rebeldemente en el travesaño. Así se juega fútbol en la barra de Siloé. Hoy, domingo, 28 de enero de 2024, reintenamos una temperatura muy alta. Ahora estamos en el fenómeno del niño, que cada día causa incendios y problemas de salud de muchos ciudadanos colombianos por el excesivo calor que está ocurriendo en casi todo el territorio nacional. Sigue atacando, pues, el equipo de Luis. A ver, al fondo. Saque de banda a favor del equipo de Luis. Y así va, pues, el primer partido de la semifinal del torneo de Pachito, perdón, de 40 años, que se juega aquí en la montaña mágica de Siloé, en la obrisa de Venezuela, como una 20. A pesar de la fuerte calor, hay bastante hinchada en la garadería. Algunos se resguardan debajo de los árboles, algunos están debajo de las carpas también, pero así se continúa con este cotejo en el marco de la primer partido de la semifinal. Aquí le entregamos el calendario de 2024 a uno de los ayudantes, de los técnicos.